Les cuento que un fósil de dinosaurio fue subastado. ¿Sabes cuánto pagaron? Te lo cuento ahora. Además, descubren una nueva especie de pez en la Amazonía. La NASA confirma que hay túneles en la Luna y Arabia Saudita albergará los primeros Juegos Olímpicos y Esports para el 2025. Esta es Tech Plus. Bienvenidos. ¿Se imaginan vivir en la Luna? Bueno, la NASA acaba de confirmar que existe debajo de la superficie de la Luna túneles de lava que en un futuro podrían servir de refugio para colonias espaciales. Así que lo que parecía antes ciencia ficción está cerca de convertirse en realidad. Gracias a la avanzada tecnología de la sonda lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, Los científicos han podido identificar marcas en el terreno lunar que no se habían visto antes. Estas huellas, que se asemejan a grandes hundimientos de tierra, sugieren la presencia de tubos subterráneos creados por antiguos ríos de lava. Es como si el techo de una casa se hubiera desplomado, revelando un mundo oculto bajo la superficie. Y no solo eso, sino que estos túneles podrían ser lo suficientemente grandes como para albergar una ciudad del tamaño de Filadelfia. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, la Luna no tiene una atmósfera protectora como la Tierra, por lo que está expuesta a temperaturas extremas y a la radiación solar. En su superficie, las temperaturas pueden variar de 127 grados durante el día a menos 173 grados centígrados durante la noche. Estos túneles podrían ofrecer un refugio seguro para los astronautas con temperaturas estables y protección contra la radiación. Bueno, en resumen, estos hallazgos obviamente abren la puerta a toda una nueva era donde futuras misiones tripuladas puedan vivir ahí, trabajar, explorar en condiciones mucho más seguras y así pues empezar pues con toda esta onda de exploración lunar, colonización, etc. y comenzar unos estudios mucho más seguros. Pues no es una cosita que van, llevan, mandan, regresan, sino ya gente que se quede ahí, explore, analice, todo. Y una cosa de locos. Si viste las películas de Jurassic World, te acordarás que siempre había esas escenas en una mansión donde había gente con muchísimo dinero que como parte de su colección, además de artes, culturas de todos los tiempos, tenían fósiles reales de dinosaurio. Uno podría pensar que eso, bueno, es en la película. Pues no. No, resulta que acaban de subastar el esqueleto fosilizado de un estegosaurio y sabes cuánto pagaron en una subasta que fue, pero tal como en las películas, ¿ah? La gente levantaba su paleta y se iban peleando millón a millón para quedarse con este fósil de dinosaurio. Te doy los detalles. Sin duda los fósiles de dinosaurio son fascinantes y verlos en un museo puede emocionar a muchos. Pero ahora puede resultar muy asombroso a los increíbles precios que pueden venderse estos objetos. Y es que recientemente uno ha causado sensación al venderse por millones y millones de dólares. Un esqueleto fosilizado casi completo de un estegosaurio apodado Apex ha sido subastado por la casa de subasta Sotheby's por una asombrosa suma de 44,6 millones de dólares. Este precio superó con creces las expectativas previas y estableció un nuevo récord en el mundo de las subastas de fósiles de dinosaurios. Apex es considerado uno de los especímenes más completos jamás descubierto, con 3,3 metros de altura y 8,2 metros de largo, desde su nariz a la cola. Es este oosaurio que está en una excelente preservación, vivió hace aproximadamente 150 millones de años y muestra signos de haber desarrollado artritis, revelando detalles fascinantes sobre su vida, la salud y sobre todo cómo vivían estos antiguos gigantes. El comprador quien ha decidido permanecer en el anonimato es estadounidense y tiene la intención de prestar el fósil a un instituto dentro de los Estados Unidos. Esta adquisición ha generado discusiones entre la comunidad paleontológica, quienes expresan preocupación por la privatización de fósiles que consideran deberían estar en museos o centros de investigación públicos, no en colecciones privadas. Este es un recordatorio poderoso de que los descubrimientos paleontológicos no solo capturan nuestra imaginación, sino que también plantean importantes cuestiones sobre la preservación y accesibilidad al patrimonio científico global. El video es alucinante, si pueden búsquenlo en las cuentas de Sodevis, esta casa de subastas, es tal cual las películas, la mujer levantaba la pared y te decía 10 millones, el otro la miraba así, 10 millones y medio, 12 millones, 30 millones y así peleándose millón a millón hasta que llegó a los más de 44 millones de dólares y te imaginas tener esto en la sala de tu casa, ahora 8 metros de largo, bastante espacio necesitas para tener tu dinosaurio ahí, pero lo bueno es que el que ha comprado este fósil ha dicho que lo va a ceder a una institución para que pueda estar exhibido a todo el público, ¿será cierto? La tecnología de hoy es sin cables, los sonidos perfectos sin el ruido exterior que te ayudan a disfrutar tu música, relajarte escuchando un podcast o tus clases, pero si piensas que es tecnología muy fuera de tu alcance porque es costosa, te cuento que Tech tiene una línea de audífonos que está pensada para que sea calidad-precio, es decir, tecnología de última generación a un precio súper manejable, así que si quieres renovar tus audífonos, busca los Tech, pues tenemos tres diseños diferentes y también tenemos toda una línea de productos como PowerBank, tenemos un parlantito que lo puedes meter al agua, ¡un éxito! Así que busca la línea de productos Tech, está en pantalla el código QR o entra a mundotech.p. Bueno, gracias a los esports, los videojuegos ya casi que se consideran también un deporte, tanto es así que están tratando, empezando a querer que sean reconocidos como un deporte olímpico, y es que en este 2025 se darían a cabo los primeros esports olímpicos, ¿alucina? El Comité Olímpico Internacional, COI, ha anunciado que los primeros Juegos Olímpicos de esports se llevarán a cabo en Arabia Saudita en el 2025. Este evento es fruto de una asociación de 12 años entre el COI y el Comité Olímpico Nacional de Arabia Saudita. Aunque todavía no se han revelado detalles específicos como la ciudad anfitriona, las fechas exactas, los procesos de clasificación y los títulos de los Juegos, la emoción ya se siente en el aire. El príncipe de Arabia Saudita, el presidente del Comité Olímpico y Paralímpico de Arabia Saudita, han expresado su entusiasmo por este proyecto pionero. Además, el presidente del COI, Thomas Bach, destacó la valiosa experiencia de Arabia Saudita en el campo de los esports, lo que asegura que se respetarán los valores olímpicos, se promoverá la igualdad de género y se comprometerá al público joven que está adoptando los esports. El COI también planea incluir versiones electrónicas de los deportes tradicionales en estos Juegos Olímpicos de esports, siguiendo el éxito del evento de prueba del año pasado, donde se compitió en Gran Turismo, Just Dance y Fortnite. Bueno, aunque específicamente los juegos que van a participar todavía no se han anunciado, ya se ven colaboraciones con grandes desarrolladoras de videojuegos como Epic Games, Riot Games, Capcom, así que podríamos ver videojuegos como Street Fighter, League of Legends, Rocket League, etc. Así que, a esperar no más. En las últimas ediciones de Tech Plus hemos estado contándote que van descubriendo, o mejor dicho, clasificando nuevas especies que antes no existían en los catálogos de especies naturales, tanto de animales, de peces, insectos y más. Hace poquito hablamos de un nuevo pez en Piura y ahora tenemos otro pececito lindo en la Amazonía, que antes no se tenía catalogado y ahora te lo presento. Científicos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y la Universidad Federal de Mato Grosso han anunciado el descubrimiento de una nueva especie de Coridoras, una pequeña y hermosa especie llamada Coridoras Yap. Ha sido encontrada en las cuencas de los ríos Nanay e Itaya, importantes afluentes del majestuoso río Amazonas del Perú. Coridoras Yap, conocida previamente por los acuaristas bajo el código C53, forma parte de un grupo conocido por su similitud con otras especies. El nombre específico Yap es un homenaje al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, que ha sido fundamental en el estudio de la biodiversidad amazónica durante más de cuatro décadas. Según los investigadores, el género Coridoras es ampliamente distribuido en Sudamérica, con más de la mitad de las especies encontradas en la cuenca del río Amazonas. En Loreto específicamente se han registrado 33 especies de Coridoras, lo que representa una parte significativa de la diversidad global de este género. Sin embargo, los científicos también han alertado sobre las amenazas que enfrenta el hábitat de estas especies recién descubiertas. La deforestación, la introducción de especies exóticas y la contaminación por desechos sólidos está poniendo en riesgo estos ecosistemas frágiles. Este descubrimiento nos recuerda la importancia crítica de proteger y conservar los ecosistemas únicos de la Amazonía, que albergan a biodiversidad incomparable y son fundamentales para el equilibrio ambiental global. ¡Hermoso este pez! Y además qué bonito que haya sido catalogado ya. Y te imaginas en nuestra Amazonía nada más la cantidad de especies de animales, insectos y peces que aún no han sido catalogados. Es más, es impresionante lo densa y así poblada que es nuestra Amazonía en su flora y fauna. Y ojalá que los investigadores poco a poco vayan catalogándolos sin afectar el ambiente natural de estas especies. Ojalá. ¿Tú sabes que cuando yo empecé encampaneando hace 30 años, el lugar donde iba a cortarme mi pelito, ese peinado libro que tenía así bien Backstreet Boys, bien salserín, ¿sabes dónde me lo hacían? En Tomico Spa. Y han pasado los años y sigo yendo a la misma peluquería porque me encanta el servicio, la onda, la atención, el sitio es precioso, limpiecito, con la última tecnología. Así que si estás buscando un nuevo look, color, uñas, manicure, masajes, cualquier tratamiento o simplemente que te atiendan así espectacular, visita a Tomico Spa que como sabes confío en ellos hace más de 30 años. Así que bueno, ahí te dejo sus cuentas para que las sigas en las redes sociales y puedas sacar tu cita desde ahorita. Así que ya lo sabes, Tomico Spa, un éxito. Y ya sabes que en los domingos a las 11 en América tienes todo el contenido tecnológico de la semana en Tech y por supuesto síguenos en todas las redes para las noticias que no se detienen del mundo tecnológico.